y esos seres que se nos fueron pero que siguen muy cerca de nosotros y así es como yo la siento a ella entonces espero que les guste La soledad es mi compañía siento morir a cada instante sin ti Luna de abril que floteaba en fría me dice adiós tras el viento mar ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está el sol? ¿Dónde está mi vida? ¿Cómo llenaré el hueco de mi corazón? Esta soledad que me acompaña es fría Lo cierto es que jamás podrá matar mi amor Ángel de luz Eres tú, eres tú, mi guía Estás aquí, muy dentro de mí Ángel de luz Eres tú, mi sueño El despertar de mi día feliz ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está el sol? ¿Dónde está mi vida? ¿Cómo llenaré el hueco de mi corazón? ¿Cómo llenaré el hueco de mi corazón? Lo cierto es que jamás podrá matar mi amor ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está la luz? ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias, muchísimas gracias.